Señora maestro, vamos a hacer este tema, que me gusta muchísimo. Ayúdenme por favor, y dice así. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ayúdenme por favor, y ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Mientras más te meto mi vida entre tus manos, me enseñaste lo inhumano. Lo infeliz que puedes ser, te fingiste exactamente adorado. Aunque nunca me has amado, yo no sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte, y a pedirte a besarme. Yo luché contra el amor, un día y se fue. Y ahora, ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué. Y ahora más te meto mi vida entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo no sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte, y a pedirte a besarme. Yo luché contra el amor, yo luché contra el amor, un día y se fue. Y ahora, ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo no sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte, y a pedirte a besarme. Yo luché contra el amor, un día y se fue. Y ahora, ya te olvidé. Y ahora, ya te olvidé. Y ahora, ya te olvidé.